El personal de la Oficina de Equiparación de Oportunidades de la Caja de Seguro Social realizó una gira de trabajo en Chiriquí que incluyó docencia a las personas con discapacidad que elaboran en esta institución, junto al desarrollo de un curso de lengua de señas. Estamos desarrollando el plan de sensibilización acerca de todo lo que tiene que ver con la normativa de la Ley 15, el Decreto 333 y todas las otras normas que tienen que ver con respecto a esta temática. Igualmente aquí en la provincia de Chiriquí hoy desarrollaremos el tema del curso de lengua de señas a través del reglamento interno de personal que va dirigido para personas con discapacidad auditiva. La institución busca fortalecer la normativa que rige la equiparación de oportunidades dentro de la Caja de Seguro Social. Vamos a realizar lo que es la capacitación del reglamento interno, les vamos a hablar a ellos acerca también del Decreto 333, acerca de sus horas que tienen por derecho para recibir tratamiento, rehabilitación o alguna actividad educativa y esto de su formación. Y además compartiremos con algunos de los jefes de esta provincia, sobre todo a nivel de las coordinaciones, acerca de lo importante que es la aplicación efectiva de la Ley 15 en todas sus áreas con nuestro recurso humano. Caja de Seguro Social